La verdad que sí, nos encontramos con un estado de ánimo diferente en el productor, ¿no es cierto? Y lo bueno es que tuvimos consultas específicas sobre nuestro producto. Y bueno, que nos vean acá y que sepan que estamos presentes y con productos nuevos, ¿no es cierto? Acá el que estamos exhibidos es el modelo RB, que sabemos que es una máquina que va desde los 5 metros de ancho hasta los 17 metros de ancho de trabajo. El mismo chasis que se configura para grano fino o se configura para grano grueso, con sistema de siembra en grano grueso a placa, sistema neumático, ¿no es cierto? Y también sistemas de precisión. El otro modelo, que es el modelo AIDRIL, es una máquina que se comporta, está preparada para hacer grano fino, ¿no es cierto? Porque es una tolva central con 4.900 litros de carga, llegamos hasta 8 metros de ancho de trabajo, que también tiene la posibilidad de hacer grano grueso. Sería una máquina que nació para grano fino con la posibilidad de hacer grano grueso. Y es una máquina que es extremadamente versátil, porque no necesitas desenganchar para pasar de un lugar a otro y tenés posibilidades de regulaciones que son muy, muy simples. Esa máquina es la consecuencia de los productos que nosotros desarrollamos para Europa. Esta misma máquina, en tamaño más pequeño, es la máquina que entregamos al mercado italiano. O sea, todo el mayor desarrollo del sistema AIDRIL lo hicimos en Europa. Toda esa experiencia que ya llevamos, como Betty Agri, más de 8 o 9 años trabajando en esto, y como la marca anterior, más años todavía, ¿no es cierto? Como dije antes, hasta 32 años. Así que, bueno, toda esa experiencia la hemos volcado, la estamos volcando en nuestros productos. Hoy día, si bien tenemos un producto nuevo que es la máquina AIDRIL, por una cuestión de que teníamos compromiso con el exterior y tuvimos que enviar toda nuestra máquina al exterior, no la tenemos presente acá. Pero es un producto también muy interesante, que tiene un desarrollo tecnológico importante, y que creo que va a tener un lugar importante dentro del mercado de los productores medianos. En medio de chicos los productores vamos a estar bien posicionados. Nuestra fortaleza hoy día es la calidad de producto, la calidad de terminación, y como siempre, la versatilidad que tenemos en cuanto a la posibilidad de configuración de nuestro producto y las de equipamientos. Nuestro objetivo es que el productor lleve nuestra máquina, vaya al campo, cumpla con la función agronómica que tiene que ser, y no pare, que trabaje, no tenga problemas, que trabaje permanentemente. Bueno, eso se logra con los años, ¿no es cierto?, o sea, con la experiencia aplicada, ¿no es cierto?, al desarrollo del producto y a la asistencia, ¿no es cierto?, y al detalle en cada tornillo que se coloca en nuestras sembradoras. Bueno, eso nosotros le estamos dando mucha fuerza, mucha importancia. Bueno, los componentes de las sembradoras hoy día acá en Argentina, todas las sembradoras, los componentes son nacionales. Podemos hablar, bueno, que hay algún rodamiento que viene del exterior, algunos armados y fabricados acá en Argentina, pero el resto de los componentes son todos componentes nacionales. Y bueno, hoy día nosotros tenemos convenios con diferentes bancos, Banco Nación, Banco Santander, Banco Credit Coop, y con Siembro, que hemos hecho un acuerdo, ¿no es cierto?, para que financien nuestros productos. Entonces, hay una gama en donde podemos estar buscándole cuál es la mejor opción, ¿no es cierto?, para que el productor llegue lo más fácil posible a comprar la máquina. Así que, bueno, esperamos a los que necesitan tener consulta, como la necesidad de repuesto, ¿no es cierto?, de todos los modelos que hemos fabricado nosotros, las diferentes marcas que hemos tenido. Así que, en eso, queremos darle también una tranquilidad a todos los usuarios, ¿no es cierto?, de que tenemos toda la línea completa de repuesto, ¿no es cierto?, en forma prácticamente disponible. Así que, bueno, nos esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!